Dan Reynolds de Imagine Dragons pidió en su concierto en el festival Corona Capital cuidar la salud mental de los jóvenes, y desestigmatizar males como la depresión para que la gente busque ayuda profesional. La depresión está matando a nuestros jóvenes, dijo Reynolds a la mitad de Demons, una de sus canciones que habla precisamente de luchas internas y de ocultar la verdad. El artista compartió que hace muchos años él mismo padeció de depresión, pero que no es algo de qué avergonzarse, fue parte de mi camino, es parte de quien soy. Hay mucha gente aquí esta noche lidiando con depresión y ansiedad, no se lo guarden, dijo. Busquen un terapeuta, debemos desestigmatizar esto, debemos hablar abiertamente al respecto, siempre vale la pena vivir su vida, nunca se lleven su vida de nosotros, nunca misionero intentó entrar a la tribu más peligrosa del mundo, y fue asesinado a flechazos recién salidas del horno. La banda originaria de Las Vegas ofreció una poderosa presentación estelar en la segunda noche del Festival Corona Capital de la Ciudad de México con sus grandes éxitos como Believer y Radioactive. Reynolds puso cantar al público con la clásica mexicana Cielito Linda e hizo un cover a The Police con Every Breath You Take. Los fans del Corona pudieron escuchar temas como Natural y Machine, recién salidos del horno de Origins, el cuarto álbum de estudio de la agrupación completada por Wayne Sermon, guitarra, Ben McKee, bajo, y Daniel Plattsman, baterista, que fue lanzado el 9 de noviembre. Otro de los grupos que hizo brillar la segunda jornada del Festival fue New Order con clásicos como Temptation, de la que un día antes hicieron un remix los Chemical Brothers en el mismo escenario, Blue Monday, Regret y Bizarre Love Triangle. ¡Suscríbete!